El cazador, el miedo, el latido del miedo, su ferocidad blanca como la nieve del bosque que exploro cuando todos duermen, el camino sajado hasta el castillo donde se traza mi destino. Me traerás su corazón, su rostro que no veo, tal vez, atrope. Miro moverse de la rueca, girar entre los dedos invisibles del fantasma que me nombra y me está hilando con pericia hasta las mismas botas que conocen los lobos y sus hábitos. Carnicero furtivo, soy. ¡Qué pálido cabello el de la niña, bosque cuajado de nieve ardiente! El invierno cubre las huellas de mis botas volviendo en círculos. El cielo cae y sobre la derrota de mi ser solo brilla la luna.